wow de verdad que yo no quiero que nadie se ofenda pero yo creo que cuando cristo llega a la vida de una persona cristo la cambia no es posible yo entiendo que se van a sentir mal conmigo pero como es posible que esta iglesia catóxica permita esto miren bien de verdad que de verdad que esto es el colmo esto es el colmo ella edique una salmista hablen claro porque la biblia es clara referente a este tema miren esto por favor miren esto miren 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 ¡Gracias! 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 En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 9 en adelante. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, si la iglesia me dice esto, que es a los que creyeron, explíquenme esta batalla. Explíquenme esto, por favor. Dejen la burla. Dejen la burla hacia Dios, que Dios no es juego. No se estén burlando. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra es su cosecha. Pero qué batalla con esta gente. Qué batalla. Yo sé que ustedes aceptan de todo, pero así no. Bájenle un poco. Así no, por favor. Oye, y Dólatra y también. Me yo callado.